Mira que ya te he ganado mucho. Ya lo sé, pero recuerda que el que ríe de últimas ríe mejor. Fernando, te quedas aquí, listo para lo que sufresca. Ya sabes, Gonzalo, todo bajo control. Gracias, vecinas. Tercia de reinas, pícaro, te gané. Ya sabes que no me gustan los testigos. Vámonos. Dame las llaves de la moto. No te me vayas todavía, no te me vayas. Chávez. Sí, señor. Necesito que tomen todas las huellas digitales posibles. Cualquier rastro, cualquier evidencia nos sirve. Todo es importante. Ay, Julián, los niños nos van a ver. Ay, sí. Nos van a ver, Dios. Nos van a ver. Nos van a ver los niños, Julián. El verdadero tesoro se encuentra aquí. Qué hermoso su hijo nos ha dado Dios, mi amor. ¿Te presumo? Sí, me presumo. Porque un verdadero amor nunca se esconde. Maldita sea. Nomás esto me faltaba, que ese imbécil se nos atravesara en nuestro camino. Desgraciadamente, su hijo no resistió la operación y... y murió. Dígame que mi hijo no está muerto. Julián, cálmese, por favor. Me quiero mucho, Amnit. Se me está yendo, mi judío. ¿Ustedes creen que eso nos traerá consecuencias? Este caso se nos está complicando mucho. ¿Qué pensabas? ¿Que matar a un niño y dos hombres se va a quedar nomás así? Mi hijo se me está muriendo. ¡Alguien ayúdenos! La jura va a andar bien, perra. Y si da con nosotros, vamos derechito al tambo. Y eso, ni madres. Gonzalo, tienes razón. Hay que quedarnos quietitos un tiempo para que todo este rollo pase y ya estemos más tranquilos. ¿Qué te pasa, mi amor? El recuerdo de la muerte de mi hijo no me deja en paz ni un solo minuto. A mí también me duele, mi amor. ¿Por qué te me llevaste, mi Juliáncito? Pero estoy triste. ¿Por qué estás triste, mi amor? ¿Por qué estás triste? Porque Juliáncito ya no está con nosotros. Yo creo que estos tipos huyeron a otra ciudad, pues no los vemos por ningún lado. ¿Quiere usted decir que no han dado con ellos? No se vale, doctor. No se vale. Desde que murió Juliáncito, sentí que arrancaron una parte de mí. ¿Cómo va con el trabajo? Aquí lo tiene. Es un chip con un sistema muy avanzado. Lo puede poner inclusive en un billete. Es muy discreto y difícil de que lo detecten. Perfecto. Justamente lo que yo necesito. Parece que aquí es. No, 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 no.